Y rápidamente con este recuerdo nos vamos al Teatro de Verano, lo que está pasando ahora en vivo porque está Charlie Álvarez en nuestro contenedor con Ana Laura de Brito. Así es, recién bajado del Teatro de Verano, el hombre de las mil discusiones de las que no vamos a hablar porque ya se habló bastante de ese tema, así que vamos a obviarlo y nos vamos a meter en lo que fue esta actuación. ¿Cómo estás, Charlie? Bien, contento, feliz, feliz. Como te decía, disfruté un carnaval, cómo extrañaba la categoría. Y bueno, lo que disfruté este año, los tablados de barrio, cada una de las actuaciones en los diferentes escenarios, estoy muy copado. Realmente me voy con el corazón pleno de Momo para arrancar el año, ¿no? Con energía, con una energía interna muy fuerte, pero hay que descansar un poco porque estoy fundido también, ¿no? La murga es como el gran amor, digamos, de casi todos los carnavaleros, todos quieren hacer murga. Sí, 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 a mí al menos es con lo que me siento más identificado y con lo que... Es la manera que yo siento que de alguna manera estás militando socialmente, por eso me interesa bastante el contenido. Pero estoy muy copado, me gusta mucho trabajar en equipo, para mí es la mejor manera de hacer arte, es trabajar en equipo, y yo en el año laburo bastante solo también, entonces extrabañaba muchísimo esto. Estaba como loco y con algunos compañeros de otras épocas y con algunos compañeros nuevos, con una renovación divina, con un 90% de un espectáculo con música inédita, que un trabajo que no fue solamente por el lado de lo que se ve usualmente, sino que quisimos hincarle más hondo a la historia y a nivel grupal, para nosotros más que nada, ¿no? Porque es algo que no pesa en el concurso, pero para nosotros sí pesaba, y estamos muy copados con el logro, con lo que logramos el primer año que se conforma este grupo como tal, esta Momolandia renovada, y creo que encontramos un estilo también para hablar de la Momolandia, y creo que eso fue muy importante este año para nosotros. A vos te tocó hacer un personaje que nada tiene que ver con tu cuerpo, digamos, pero que además tenés el gran problema que estás imitando al dueño de la murga, con todo lo que eso significa, ¿no? ¿Cómo fue esa cosa de poner en escena el gordo día? Bueno, al principio fue un poco de todas las cosas que nosotros sabemos que tiene el gordo, ¿no? Entonces, bueno, pero también había que probarlas y claro, la gente, de pronto el murguista iba a poder reconocer cuando dijeron, vamos a comer un murlo, o vamos a entenderlo, muchachos, que son cosas típicas del gordo, digo, pero eso lo podían entender los murguistas, pero que no la gente. Entonces, al principio empezamos a tirar las mechas del gordo, y la que quedó fue la de la Viñoli, que eso fue algo que sucedió. No es que nosotros lo pusimos para... No, eso pasó, él dijo, arregle con la Viñoli y no nos va a maquillar. Entonces, por eso quedó. Pero componer al gordo fue divertido, porque en realidad era buscar la manera de reírnos de nosotros mismos y también de buscar el humor dentro de lo que la gente se imagina de lo que es el gordo, ¿no? Lo que se habló siempre de Momolandia y que nosotros, por supuesto, aceptamos y también lo vivimos. ¿Hubo algo que él dijo, no, esto no, hasta acá sí, pero esto no? ¿Vos sabés que no? ¿Vos sabés que le divirtió todo el tiempo? Y él le dice mi cuplé, aparte. ¿Ya van a hacer mi cuplé? No, está totalmente, él estuvo feliz todo el tiempo de que lo hiciéramos. Y eso habla muy bien del gordo, digo, para la gente que no lo conoce también. El aceptarlo de entrada, cuando lo planteó Felipe, me acuerdo, no solo que lo aceptó, sino que se cagó de la risa el tipo, estuvo buenísimo. Para nosotros estuvo bueno, es una manera de desmistificar cómo es la historia también y demostrar cómo es la murga también y cómo somos todos los murguistas. En algún momento, cuando en la segunda rueda se dijo que capaz que Leo Pereira no podía subir, se habló de que iba a subir el propio Oscar Díaz. Sí, no, no iba a subir el gordo, pero sí teníamos la solución. Pero yo iba a hacer a Novik, seguramente, y otro compañero iba a hacer la menafa y se iba a tener que hacer cargo él. Pero no salió, no salió, qué bacana. Pero sí, los tiempos estaban más o menos, lo habíamos pensado. Pero yo sabía que Leo iba a subir. Digo, en ningún momento lo dudé. Sí teníamos que tener la opción B porque son imponderables, que bueno, hay que estar preparados también y a veces se puede complicar en serio. Pero también, en ese momento también me di cuenta la cantidad de compañeros que estaban dispuestos a suplir y a salir adelante, a encarar lo que tuvieran que encarar. Y eso habla muy bien del grupo, de un grupo joven con muchas ganas de laburar y con una energía que es contagiosa y que nos hace bien a los más grandes también. Entonces estuvo divino, divino todo el proceso. No solamente el proceso de ensayos, que es muy importante, sino el proceso de cómo se nos fue dando el carnaval también, con las cosas buenas, las negativas que terminaron siendo positivas en algún sentido también, porque nos unió más y el grupo estuvo siempre muy firme y que nos hizo cuestionarnos convicciones que a veces no sabemos que tenemos tan firmes. A mí este carnaval me lo marco, me lo marco. Tengo una cosita acá. Bueno, muchísimas gracias, Charlie, por haber compartido estos minutos con nosotros. Un placer, haciendo un tremendo laburo. Así que bueno, arriba Momo y voy a enterrarlo con alegría, que lo más lindo que tenemos de Momo es la alegría que nos puede dar. Así que bueno, somos todos ganadores, vamos arriba. Y es uno de los murguistas a los que más veo disfrutar, arriba y abajo del escenario del carnaval. Y es en serio, más allá de que la murga en la que sale esté bien o no esté tan bien, esté para ganar o no esté para ganar, él disfruta el carnaval. Y creo que esa es de las cosas más importantes. Sin lugar a dudas. Y se transmite además, porque esa alegría, esa energía que tiene, traspasa el escenario, traspasa la pantalla y ha llegado a todos nosotros. Así que gran abrazo a Charlie, lo mejor que siga disfrutando de este carnaval. Bueno, Charlie, un abrazo te manda. La chica que está hablando allá. Noelia. Bueno, Noelia le dijo ayer a Maxi que era la última calentada que iba a haber en la cosa. Pero no fue la última. La última la hicimos hoy, porque hoy la vi. Por eso te digo. No, pero fue la última que se alivió. La última calentada de la cantera, dijo. No, la última nuestra en vivo, porque es un segmento que hacemos todos los programas. Por culpa tuya llovió. Te lo digo de frente. Llovió por culpa tuya. Claro, pero lo que se refería no es. En realidad es que era la última que iban a ver en vivo en el programa. Yo sé, yo sé. Claro, no. Un beso grande, dale arriba. Te mando un par de programas, Charlie, para que los veas. ¿Era de nuestro segmento? No es por vos. Abrazo grande para Charlie. Vamos a volver en un ratito al Teatro de Verano. Un teatro que ya está casi lleno. Y nada, había que tenerle fe a los híngaros, ¿no? También. Se iba a llenar el teatro y va a estar lleno en un ratito. Cuando el conjunto de Ariel Pinocho Sosa esté cerrando el Carnaval 2017. El Carnaval 2017.